¡Suscríbete al canal! Vamos a intentarlo. Yo intentaré localizar a Vanessa. Necesito dinero. Chus, mi hija, ha desaparecido. ¿Cuánto dinero te saca, ruso? ¡Cinco, diez, quince millones al mes! ¡Héctor! Yo no soy el hombre que estás buscando. ¡Suscríbete al canal! No sé si la chica del Titanium ha muerto o está en coma en algún hospital, será más difícil saberlo porque va indocumentada. Alcázar, el encargado del Puticlú, se queda con sus pasaportes hasta que saldan la deuda. Si las chicas vienen de Sudamérica, les pueden llegar a pedir hasta tres millones, que luego ellas tienen que devolver con intereses, claro. He pasado su descripción al anatómico forense y a algunos hospitales también. Ese Alcázar tiene antecedentes. Ha estado varias veces en la cárcel, pero por pequeños delitos. Robos y estafas. Desde hace años no tiene nada pendiente. ¡Joder, Héctor, no me lo estás poniendo nada fácil! Todavía no he oído nada que me haga cambiar la opinión que tengo de ti. Es muy tarde, me voy. Policías corruptos los ha habido y habrá toda la vida. Pero si al final resulta que yo he matado a un hombre por culpa de uno de ellos, te juro por Dios que ese no va a olvidarse fácilmente de mí. Ni de mí tampoco. ¿Ocupado? Todavía tengo para un ratito. ¿Por qué no te vienes a casa cuando termines? No, esta noche no, gracias. No soy buena compañía. No sabes nada de Chus. De momento no. Anda, venga, vamos a tomar algo tuyo. Venga, hombre. Prefiero estar solo. Como quieres. Bueno, pues a ver si os animáis. ¿Y venís a vernos en vacaciones? En Navidad sería ideal, ¿eh? En el restaurante que tenemos en Punta Cana Beach hacemos una fiesta de fin de año estupenda. Es mala idea, ¿eh, Marina? Un poquito de sol en diciembre. Sí, sí, estaría muy bien. O si no, en verano. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál de los dos es? El que va con la de Rosa. ¿Tú crees que esto saldrá bien? Ese cabrón nos va a hacer millonarios. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto, como el toro lo encuentra de minuto, todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Y aquí abajo me he tirado yo de estirar un montón de tiempo. ¿Qué pasó? No veo a la almorrana que te sale, está todo el día ahí sentado. Oye, ¿no estás grabando esto ahora, no? No, todavía no. Eh, esa mano. ¿Y estos son los calabozos? Aquí está la gente pasando el rato y tal. Bueno, el comisario es la persona sobre cuyos hombros recae todo el peso de la comisaría, es el responsable final de todo. Por eso hace falta una sólida preparación, no solo profesional. Perdón, me he quedado sin batería. Joder, sí. Ah, pues mejor, porque así cambió la palabra profesional. Que no, por otra palabra, ¿eh? Después del briefing, cogemos... Los verdaderos policías somos patrullos y el resto son papeleos y politiqueos. ¿No, Mateo? Hombre, otro poeta. En teoría, los polis de investigación y los de paisano somos iguales. Pero en la práctica siempre hay quien piensa que por ir de paisano es mejor que tú. Aunque el verdadero policía es el que está en la calle. ¿Y cuántas horas más o menos pasáis en la calle? Mira, Danieles, este es el ruso. Este, cuando algún delincuente nuevo llegará a barrio, lo primero que le dicen es cuidado con el ruso. ¿Qué haces, gilipollas? Yo solo estoy haciendo mi trabajo, ¿sabes? No pasa, no pasa. Tranquila. Llegó una muchacha nueva al club. Parece que es rusa o algo así. La pobre no tiene ni idea de hablar español y se la pasa calladita. Y le dieron el cuarto de Vanessa. ¿Vanessa tenía algún sitio donde ir? ¿Conocía a alguien fuera del Titanium? Sí. Hoy a don Alcázar decirle a un camarero que dice que ella ya había pagado la deuda y que se había ido a las costas del plata. ¿Y cuánto le quedaba por pagar? Un millón o más. Vivi. Aún no sabemos lo que le ha pasado. Pero es que yo hice. Yo hice. Si te sirve de algo, estoy haciendo todo lo posible por encontrarla. Lo siento. Tengo que volver al trabajo. Papi. ¿Qué pasa esta noche? Quizá. Aunque a este paso no llego a fin de mes. La nariz un poco más aguileña. A ver. Sí. ¿Sí? Se parece bastante, sí. ¿Y nada más? Creo que ya se lo he dicho todo. ¿Alguna otra característica significativa, aparte de la pequeña perilla blanca? Llevaba un bastón con cabezal de caballo. Seguro que era antiguo. Cojeaba levemente y... Era muy elegante. Yo me estoy quedando sin vida a muerte porque ya mi voz me suena desconocida. Santa Teresa. Alberti. ¿Todo esto? Lo siento, pero robos de arte sacro hay para aburrir. Joder. ¿Es este vuestro principal sospechoso? Más bien nuestro único sospechoso. Enrique Cobusier amasó su fortuna diseñando ascensores y va de coleccionista refinado. Pero en realidad se dedica al comercio ilegal de obras de arte, sobre todo sacro. ¿Recordáis la desaparición de un relicario en Santa Brígida? Hace cuatro años. Ah, sí. Creo que pillaron a uno que se dedicaba a saltar pisos. Bien, pues el nombre de Enrique se barajó como posible instigador del robo. Se le interrogó, pero... Pero no se pudo probar nada. Menudo disgusto se llegó la Mari. Ella es muy devota de Santa Brígida. ¿Y de quién no es devota la Mari? Del niño del remedio. Dice que le falla mucho. A ver si viene pronto el juez y así nos vamos todos a casita. ¿Alguna pista? No. ¿Hay testigos? Ha encontrado un yonki que viene a pincharse por aquí. Qué buenos ciudadanos se han vuelto los yonkis. Ya ves. Es raro verte por nuestra zona, Ruso. Estaba cerca cuando recibí el aviso. ¿Se sabe la causa de la muerte? A simple vista solo tiene golpes. Seguramente ha sido una paliza. Un novio celoso, quién sabe. O a lo mejor venía a buscarse la vida por aquí y ha sido su chulo. No sabía que hubiese prostitución para esta zona. Poca, pero hay. Voy hacia comisaría. Si quieres, aviso a la familia. Eso no va a poder ser. No tiene documentación. Bueno, ya vamos terminando, ¿eh? Nos queda muy poquito. Venga, la última. Dime, dime, ¿qué es? ¿Qué puede ser? ¿Un libro? No. ¿Una comida? No. ¿Una bebida? ¿Un disco? ¿Un...? La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos. Pero, ¿y a la mejor película del gore nacional? ¿A que la querías? ¿Pero cómo que si la quería? Pero si es que la has... ¡Te quiero! Para que veas que no solamente me preocupa de la casa. Pero ¿cómo lo has conseguido? ¿Tú sabes lo de tiempo que llevaba buscándola? ¿Eh, Susana? La vamos a ver ahora mismo, ¿eh? Te va a encantar. Voy a hacer palomitas. Bueno, ¿sabes de lo que va esta película? No. Es de una familia gallega del centro de Galicia, que no sé por qué, en el pozo que tienen, donde sacan el agua, pues está lleno de ácido lisérgico y se vuelve más colgador que la pata perico. Total, que el padre Manoliño, que es la bomba, ¿eh? Se dedica a matar a gente, a simular accidentes... Sí. ...para después comer. Hola, Susana. Hola, mamen. Al final sale una gorda. ¿Todavía es así? Hoy, mamen, hoy... Atención, mamen, atención. Hoy no salimos. Mira lo que me ha regalado Susana. La matanza caníbal de los garrulos lisérgicos, lo mejor del cutrerío nacional. Garrulos, ácido lisérgico, zombis, bueno, y gallegos. Muy bien, ¿no? ¿Cómo que muy bien? Vamos a ver ahora mismo, os va a encantar. Vas a ver, bueno, y al final sale una gorda, impresionante, la envuelven en plástico, le rodean las tetas de hilo benailón. Mira, mira, ahora. Ahora es cuando clavan a la novia a la silla, ¿eh? Y se come al novio. Ay, Pedro, qué asco. ¿Por qué? Es buenísimo. Es buenísimo. Mira, 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 mira. ¡Dios! No me gusta más ver que a ti. ¡Qué asco! Y después, bueno, ahora vas a ver lo del sorbete de sesos de niños. Es una pasada. Dulce, es genial, es genial. El rockero es genial. Es... Uf. Uf. Ese sí que ha tenido gracia. Esa. Esa es la gorda. Esa es la... Esa es la gorda. Esa es la gorda. Esa es la gorda. ¿Queréis algo de bebés? No, 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 no. Oye, Pedro, a lo que da nos vamos tú y ya a tu cuarto, por levantar nuestra perifera. ¿Vale? Bueno, vale, 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 vamos. Susana. Sí. La acabamos de ver después, ¿vale? Nosotros. Ajá. No puedo. Toma. Cortito. Cortito. Toma. Toma. Ven, toma, no les hagas caso, ven No les oigas La rusa nueva no se pierde una Uy, esas están todas Pa' mí que es hallar a puta en su país Vení, papi, vení pa' acá Pónete cómodo Vanessa está muerta ¿Estás seguro? Me encontraron en un descampado La mató la paliza, ¿cierto? No lo sé, pero parece ser que sí ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo hacer nada, Vivi ¿Cómo que no puedes hacer nada? ¿Cómo que no puedes hacer nada? Y nosotros sabemos que fue el mal parido Alcázar Mira, yo contra ese hijo de puta voy a testificar Te lo juro que voy a testificar Vivi, eso no es tan fácil No tenemos ninguna prueba Pero es que yo estoy segura que fue él Yo estoy segura que fue el cabrón Yo estoy segura ¿Has dormido bien? Sí, yo muy bien Muy bien, muy bien Oye, ¿tu madre se despertó ayer cuando llegaste? Y yo Y yo a ti Mucho, churri, mucho, 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 mucho Coño ¿Qué te pasa? No, nada, nada No, nada, nada No, no, a ti no, a ti no, a ti no te decía ¿Qué? ¿Con quién voy a soñar si no es contigo? Bueno, 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 bueno Bueno Que, oye, mira Te llamo más tarde, ¿vale? ¿Qué? Y yo a ti, yo a ti más Bueno, venga Un besazo, chao Susana Si eso te pones algo más Me acabo de duchar, amigo ¿No querrás que me ponga un traje de buzo? Ya, 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 pero... Anda Si yo sé que lo dices, ¿por qué le molesta a mame? Hombre, entiéndeme Y aunque a ella no le guste que vivas con una chica Porque no le gusta Tú y yo somos amigos desde mucho antes de que la conocieras a ella ¿O no? Sí Pues tú vas y le dices que es como si vivieras con un chico No, no, pero... Pues un chico en toda ella no es lo mismo Pero si me has visto a mil veces Ya, pero entiéndeme que me sienta incómodo Además, ahora, aquí en mi casa... ¿También es mi casa? ¿O no? Sí, 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 sí Voy a mi casa, voy como quiero ¿Y sabes qué? ¿Qué? Pues que voy a ir como quiera Mmm, qué fresquita La leche ¿Diga? ¡Mamen! Eh, bien No, no, es que estaba... Con... Pendiente de otra cosa de la... Bien Estupendamente Pues nada Necesito esa información ya, joder No tengo toda la mañana Sí, dime Sí Cruz ¿Alguna novedad sobre la chica muerta? Estoy en ello Pero le habrán hecho la autopsia, ¿no? El forense ha confirmado que murió de la paliza No hay rastro de violación ¿Sigue sin identificar? Nadie reclama el cuerpo de una puta muerte sin papeles Te he dicho que estoy en ello Aquí viene tanto interés ¿Estás muy seguro de que era una puta? ¿Qué pasa, Rusio? ¿Te gustan las putas? No me gusta que las maten Hacen una labor social ¿Por qué no llamarán al antidistudio para estas cosas? Pues eso me pregunto yo ¿Y qué más da a todos sus policías, no? Sí, pero a esta gente le dan preparación psicológica y... No sé A ver, por favor A ver, esta manifestación es ilegal Por favor, tienen que despejar la calle Y dejarnos sin el pan de nuestros hijos Eso sí es legal, ¿no? Solo somos unos padres de familia peleando por lo nuestro Señor, se me parece muy bien Señor, les entiendo muy bien ¡Abrones! ¡Abrones, ladrones! A ver, señores, escúcheme un momento Nosotros estamos de acuerdo con ustedes Pero somos unos mandados Somos unos mandados Y aquí no pueden estar O sea, que sois unos mandados No unas pobres víctimas como nosotros Unos cabrones en lo que son Por favor, hagan el favor de despejar la calle Llevamos seis meses sin cobrar ¿Qué niños? ¿Cómo hay que decir? Y aquí los echan idios Si me parece muy bien, pero tienen que irse de aquí Y aquí no los echan idios Que no quites eso ¡Coño, coño, coño! ¡Que no lo quites, por favor! ¡Que no lo quites! ¡Fuera, coño! Es cabrón ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Chulo! ¡Que sois unos chulos! ¡Venga! ¡Chulo! ¡Venga! Soy, si, los chulos! ¡Chulo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabe qué? Yo no soy un delincuente. Soy simplemente un enamorado del arte. Al menos hemos recuperado la cruz. Sí. Y a ese seguro que le caen seis meses. Me cago en la leche. Anda, cojones. No tenía buena pinta. No, no, no. Hay que subir a registro. ¿Tú crees que ese se ha desmayado de verdad? Pues vamos, yo creo que le estaba echando un teatro. No sé. Para mí que lo que quería era librarse una semanita de la oficina y afligir el desmayo. Ahora que se ha dado un golpe de padre y muy señor mío, ¿eh? Claro, que hay que tener en cuenta el aspecto del jefe. Yo también me hubiera autolesionado. Estás cabreada conmigo, ¿verdad? Yo no, ¿por qué iba a estarlo? Bueno, pues porque imagino que lo de anoche no te gustó nada. Dejarte colgada ahí con los gallegos caníbales. Y encima hasta mañana lo de la charla. Déjalo, anda. No, de verdad, Susana. Quiero pedirte perdón. Imagina lo que te habrá costado en otra de esa película. Y además la ilusión que te hacía verla. Ya la veremos otro día, ¿vale? No, 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 insisto. La vemos esta noche, ¿vale? Y además te voy a preparar una cena antes que vas a estar chupándote los dedos una semana entera. ¿Va a venir Mamel? No, Mamel no va a venir. Va a ser una cena entre amigos. Sin novias. Vale, primero la cena, pero sin peli. ¿Sin garrulos risérgicos? Sí. ¿Las paces? Las paces. Oye, y puedes despelotarte en casa cuando quieras, ¿eh? A mí me encanta. Pero qué morro tienes, Pedro. Y qué guarro eres, ¿no? Un poco. Pero, coño, no entiendo nada. No te gusta barricar, bien. Ahí está. No podemos ir siempre con la hora pegada al culo. Matricia, de verdad. Tranquilo, Marcos, que tenemos tipo de sobra. Pero hay que devolver el coche y todo. ¿Llevas la insulina a mano? El bolsito verde. ¿El bolsito verde? Sí. ¿Te has olvidado de la recepción? Bueno, tranquilo. Ya voy yo. Toma. Ahora. Ven conmigo, te vuelo a la cabeza. ¡Patricia! ¡Patricia! Oye, pongo. ¡Marcos! 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 ¡No! ¡Marcos! 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 Eran dos personas. El que se llevó a Marcos era un hombre, de eso estoy segura. Pero el que conducía no lo sé porque los dos llevaban máscaras y... Joder, yo pensaba que me había ya librado de toda esta mierda. ¿Sabes si tiene algún enemigo? ¿Alguien a quien deba dinero o algo así? No sé, mi marido es completamente ilegal. Paga los impuestos, nunca ha sobornado a nadie. Coño, ha sido trabajar un mogollón de gente. Esto es una pesadilla. Tranquila, vamos a poner a toda la comisaría a buscar. No, no, Carlos, no. He venido a verte como amigo, no como policía. No quiero arriesgarme lo más mínimo a que a Marcos le pase nada. Como quieras. De todas formas tenemos que esperar la primera comunicación de los secuestradores. Tengo que haberme fijado en la matrícula. Probablemente esa furgoneta esté ardiendo en cualquier descampado ahora, o sea que... Es que Marcos necesita insulina porque si le da un ataque... Es que si le da un ataque... Es que se puede morir, coño. Tortellini salpesto. Mi comida favorita. Y casualmente lo único que sé hacer. ¿No será Mamen? No, Mamen tiene un examen mañana. ¡Sorpresa! Es Mamen. Hola. ¿Qué haces por aquí? Pues nada, que he terminado de estudiar y quería despejarme un poco. Ah, pues muy bien. ¿Qué pasa? Y que después de lo de anoche, pues que se me ha ocurrido traerte una cosita para... Que veas que yo también te hago regalos. Hola, Susana. Hola. Vitaminas. Vitaminas. Muy bien. Para que te repongas por lo de anoche. Ay, tortellini al pesto. Qué rico, ¿no? Lo he hecho yo. Pues nada, donde comen dos, pues comen tres. O sea, siéntate. Te traigo un cubierto, ¿eh? Se te va a enfriar. Se me ha quitado el hambre, gracias. Ay, es que... No sé si me encuentro muy bien, ¿eh? ¿Y eso? Pues que no sé, llevo así todo el día. Debe ser por la panzada a estudiar. Igual voy al médico y todo. ¿Qué? Yo soy médico, ¿eh? Ya, pero seguro que con acostarme un ratito se me pasa. Es que tengo así como... Bueno, pues nada. Vamos, vamos al cuarto. Te acuestas y se te pasa en un rato, ¿vale? Sí, 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 seguro. Es que... Es que angustia. Tengo ahí... Mamen. Mamen. Mamen, espera. Espera, 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 espera. Mamen, pero tú no estabas enferma. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que Susana está ahí al lado. ¿Y? ¿Cuál es que me da corte? Bueno, pues ayer no parecía que eso te importara mucho, ¿no? Ya, pero ayer era ayer. Y he estado pensando y a mí me jodería mucho que Susana se trajera a un tío a su cuarto. Bueno, pero no hacía eso, Rafa. Ya, pero... Rafa es distinto. Rafa es Rafa. Y Susana... O sea, que Susana te importa más que yo. No, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Mira, Pedro, no me jodas, ¿vale? No podemos hacerlo en mi casa porque están mis padres. Tampoco podemos hacerlo aquí porque está Susana. ¿Entonces qué? ¿Nos hacemos del Opus? Dame. Sinceramente, no sé qué mierda pinto yo aquí. Dame. Dame, espera. Dame. Ah, Susana, ¿todavía sigues aquí? Es que vivo aquí. Ay, pobrecito Morty. ¿Hoy no vas a ladrar mi vida? No, me parece a mí que no. Como mata. Tú jugándote la vida, dejándote la piel, o quedándote en silla de ruedas, como mi anterior compañero de patrulla. ¿Para qué? O sea, aquí todo el mundo se libra. La que no consigue enajenación mental, logra que sobresean el caso por algún defecto de forma o por algún truco legal, eso sí. Pues vaya plan. Es que por desgracia, la justicia no tiene nada que ver con la legalidad. Y en la policía lo que prima es la legalidad. Pero la legalidad también es importante. Pues sí, al menos te sirve para cubrirte las espaldas. Para que cuando llegues a casa, no pienses en la mierda que es esta profesión. Hola, abuelita. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues nada, hasta vamos. Allí, la periodista. Me quería saber cómo se divierte la policía. Ah, pues me parece que no lo va a saber, porque nosotros nos vamos a cenar. Muy bien. Bueno, adiós. Bueno, Nieves. Ya nos veremos. ¿Te acuerdas? Sí, la verdad es que es maja. Bueno, podríamos haber invitado a cenar. Claro, y después a dormir con nosotros. Pues es una idea, sí. ¿Dónde queréis que vayamos? ¿A la tabernilla? No hay más opciones, porque es que ese sitio... Mira, es la hija de Fernanda. Hola, Chus. Por favor, no la pude dejar. Tranquilo, yo solo quiero hablar con ella. Oye, tu padre está muy preocupado, está intentando localizarte. ¿No le ha quedado claro qué paso de él? Solamente estoy intentando echarle una mano y sé que le tranquilizaría muchísimo verte. Pues está diciendo que no quiere verle. Mira, lo siento, pero esto no es asunto vuestro. Es una cosa entre mi padre y yo. ¿Podrías acompañarnos a comisaría? Que seguro que él sigue allí. ¿Qué pasa? ¿Hay algún cargo en mi contra? ¿O es que es delito no querer ver a un padre? ¿Eh? Pues buenas noches. Vamos, madre. Espera, oye, Chus, espera, espera un momento. De verdad, espera, espera. O sea, en serio, lo está pasando muy mal. ¿Pero y cómo te crees que lo estoy pasando yo? Mira, dile a mi padre que me deje en paz. Que tengo 20 años, que soy mayor de edad y que debería ya de respetar mis decisiones. Sé lo que hago. Dile que estoy muerta. ¿Cuándo la viste? Anoche, al salir de la cueva. Como a las 10. ¿Estaba bien? Sí. ¿Iba con Marek? Sí. Gracias, gana. Gracias, gana. Una chica muerta. La que encontró un yonqui, ¿no? Sí. Creo que ese caso ya está archivado. ¿Cómo que archivado? Eso es imposible, Toño, pero si la encontraron hace dos días. Mi memoria no suele fallar. Venga. Ese caso no era vuestro, ¿no? No, yo acudí al aviso, aunque no era mi zona. Sí, algo de eso leí en el informe. Además, está bastante reciente. A ver, vamos a ver. MIP 3, MIP 3, MIP 3, MIP 3. Aquí está. Caso de la universidad, informe, universidad. Aquí está. Casos sin resolver. Cruz solo consultó la lista de personas desaparecidas y lo cerró. Pura rutina. No había huellas, ninguna pista. Las huellas hay que buscarlas. Mira, Cruz no se dejó los cuernos en este caso. Pero vale más archivarlo ahora que no dentro de dos meses y con los mismos resultados. Venga, que tengo que cerrar. Esto me lo quedo, ¿eh? ¿Ya sabes cómo son unas suposiciones? Que sí, Pedro. Que a mí no me tienes que convencer. Yo ya sé que un dolor de estómago va, viene, va, viene, va. La verdad es que fue una cosa rarísima. Sí, Pedro, paranormal. Y delante de ella, ¿eh? Pero delante de ella, diciéndole, oye, cuando quiera... Hola. Hombre, ¿no ves? Yo pensé que ya habéis acabado. Pero bueno, pido la combi y lo arreglamos. Ah, no, no, si no vengo a patrullar. Ah, no, ¿y entonces? A despedirme de ti. Muchas gracias, Ebas, por todo. Y ya sabe... Sí, pero bueno, que vengo a hablar un momentito con Jaime. A ver. A solas, no te importa. Es un segundo. Ahora voy. Pues tú dirás. Verás. Todo lo que me contaste esta noche en la cueva lo grabé. ¿Qué? Se emite esta noche y ya está entregada la cinta en la cadena. O sea, no me puedo creer lo que me estás contando. Jaime, siempre es bueno que se sepa la verdad. ¿Pero tú de qué vas? O sea, me has engañado. Me dijiste que no estabas grabando. Oye, lo siento. No sé, entiendo que te sirva. Pero no me cuentes tu vida. Jaime. Que no me cuentes tu vida. Jaime, escúchame. Va a ser un programazo. Ya verás cuando lo veas no te vas a repetir. Jaime, por favor. 50 millones. Y quieren que los tenga preparados para mañana. Han quedado en que me llamarán para decirme el sitio y el lugar de la entrega. ¿Tienes esa cantidad? No. Y además no sé de dónde se han podido sacar que yo puedo conseguir ese dineral. No creo que sean profesionales ni que sepan demasiado sobre vuestra situación. Hombre, Marcos tiene restaurantes y propiedades, pero es que no es fácil conseguir tanto dinero líquido en tan poco tiempo. Solo tengo 12. Tiene pinta de ser un secuestro rápido. Seguro que se conforman con lo que les lleves. Quieren la pasta y le habrá ceder cuanto antes. Acompáñame, Carlos. No quiero ir solo al sitio del intercambio. Si surge alguna complicación, no quiero que él corra ningún riesgo. ¿No te van a devolver a Marcos en el mismo momento que les pagues? Ya, ya lo sé. Creo que lo mejor es que mantemos un dispositivo policial para seguir al tipo que vaya a recoger el dinero. No, no quiero que el sitio del intercambio esté lleno de policías. No quiero que nadie cometa ningún error que le pueda costar la vida a Marcos. Patricia, píjense. Carlos, y tú también. Perdón, ¿eh? Hombre, por fin te encuentro. Tenemos que irnos. Ha vuelto a desaparecer la cruz de la iglesia del buen préstamo. Vale. Venga. Andá, vamos. Vale. ¿Seguro que no quieres? Ah, no. ¡Uf! Cuanto comes, estás desatado. Es la ansiedad. Me da hambre. ¿Qué pasa? Porque tú estás postable a régimen y tienes que poner a los demás. Aquí no intentes convencerme de que vaya al gimnasio, ¿eh? Ah, pues estupendo. Yo estoy encantada. Acuérdate de antes. Uf, iba asfixiada. ¿Eh? Pero estoy más en forma. Sí. ¿Y el simple robo de una cruz te da tanta ansiedad? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué más da quien se diera cuenta? La cosa es que la cruz ha vuelto a desaparecer. Será la voluntad del señor. Dejémoslo estar. Sí. Perdónen, padres. El aparejador quiere verles. Gracias, Pablo. En cuanto terminemos, vamos para allá. ¿De reformas? Sí. Acabando nuestro comedor de beneficencia. Gracias a una donación anónima hemos podido retomar las obras. Ha sido un milagro. Esos diez millones han sido nuestra salvación. Vaya. No pensé que hubiese feligreses tan generosos. La verdad es que no debe quedar mucha gente por el mundo capaz de donar diez millones. ¿Qué casualidad? Padre Buruaga, vaya a atender al aparejador. Sí, pregúntele a ver cómo va lo del suelo. Yo no sé nada más. Necesitamos saber cómo ha quedado el tema este. ¿Cuánto tiempo llevaban paradas las obras del comedor? Dos años. Ya creíamos que no podíamos continuar. ¿Les hicieron mal el primer presupuesto o algo? No, simplemente que nos quedamos sin dinero. Esperábamos que la constructora lo acabara para poderles pagar poco a poco. Ya. Además de la cruz, ¿qué otros objetos de valor tienen? ¿Antiguos? Sí. Pues un relicario y el sagrario. ¿Qué valor podrían alcanzar en el mercado negro? Ni idea, pero bastante. ¿Más de diez millones? Entre los dos, unos quince. O sea que el que robó la cruz podría haber robado el relicario y el sagrario. Supongo. Pero solo robó la cruz porque lo que necesitaba eran diez millones. Ni uno más. Venga, padre. Sí. Ya. Ya sé dónde quieren ustedes llegar. Y tienen mucha razón. Fui yo quien robó y vendió esa cruz. ¿Qué es esto? La puta que había desaparecido del titanium ya apareció. Muerta. Y el caso ha sido archivado por tu amigo Cruz. ¿Y qué quieres decirme con eso? Pues que a la hora de buscar policías corruptos creo que deberías echar un vistazo a tu agenda. No me gusta nada lo que estás insinuando, Ruso. Y a mí me parece muy sospechoso que Cruz encontrara el cadáver de la chica, que no moviera un solo dedo para resolver el caso y que además lo archivara como no resuelto. Tú has mostrado el mismo desinterés en otros muchos casos. Creo que él también va por allí. Estaba en el aparcamiento del prostíbulo. Hace unos días un hombre, al que no vi, estaba hablando con Alcázar a través de la ventanilla de un coche. Le dio eso, Alcázar lo tiró y yo lo recogí. Cualquiera puede hacer monigotes de estos. Pues yo solo conozco a una persona. La que ha dado carpetazo a un caso de asesinato. ¿Te atreves a acusar a Julio Cruz de policía corrupto solo con el informe de un caso no resuelto y una mierda de esas de papel? Vete de mi despacho. ¡Fuera! Víctor, no soy un buen policía. Soy un jugador. Me gusta el dinero. Me he saltado muchas reglas a la torera. Le he cagado muchas veces. Pero creo que nunca te he fallado. Muy bien, hasta ahora. Cobusier viene de camino con la cruz. Padre, lo que no acabo de entender es por qué le entrego la cruz por segunda vez. Yo soy hombre de palabra. Hicimos un trato y mi deber era cumplirlo. Tiene usted un sentido de la honradez un tanto peculiar. Porque vender una propiedad de la iglesia, sin embargo, no le parecía mal. La iglesia debe preocuparse de las almas. Esa cruz es solo un objeto. Ya. Ustedes, ¿qué hubiesen hecho? Estoy harto de que los vagabundos se mueran de hambre y frío todos los inviernos, porque no tienen un sitio adecuado donde tomar algo caliente. Cobusier se acercó interesándose por la cruz. Y las obras del comedor llevaban paradas dos años. Padre, nos hacemos cargo de sus intereses, pero... Ya lo sé, ya lo sé. La cosa no tiene remedio. Además, yo me he gastado todo el dinero y la constructora no lo va a devolver. Así que, hagan ustedes lo que tengan que hacer. Ande, baje los brazos. Espere un momento. ¿Qué hacemos? betrayed boys. 2 o 3 o 4 o 2 o 3 o 4 o 3 o 4 o 3 o 4 o 4 o 5 o 4 o 5 o 5 i 4 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5 o 6 o 5 o 5. ¿Preocupado por la emisión de esta noche? No, en el fondo me da igual. Pero, no sé, es por todo. Es porque pienso de verdad lo que dije. Mira, ya lo sé, pero no siempre va a ser así. Es una mala racha que estás pasando. Se te han juntado muchas cosas. Lo de Rafa, lo del testigo. Es que yo le prometí que no le pasaría nada. Jaime. Qué muerte más inútil, madre mía. No deberías torturarte así. Eres el único en este MIP que se preocupa tanto por su trabajo. Siempre haces más de lo que debes. ¿Y para qué sirve eso? Absolutamente para nada. Ese es el problema. Todo esto no es más que buena voluntad. Completamente inútil. Al final, de lo que se trata es de que los malos estén lejos de tu zona. Qué bonito. Ahí tienen la cruz. Ahora yo tengo que recuperar mi dinero. Sí, hombre. Usted se cree que comprar ilegalmente es como hacerlo en unos grandes almacenes, que si te arrepientes te devuelven el dinero. Un momento. Yo le compré la cruz al padre Vista y él tiene que responder por mi dinero o lo arrastraré conmigo. Enric. ¿Y qué ganaría con ello? ¿Eh? ¿A usted no se le va a reducir la condena porque le haya comprado la cruz a un cura en lugar de a un yonqui? Sin embargo, estamos seguros de que el juez verá con muy buenos ojos que usted, arrepentido, haya tenido el gesto de donar a la iglesia de buen préstamo los diez millones que pagó por la cruz. Dígaselo usted, abogado. Aquí está el papel con la donación. Esto es el colmo. Se puede creer. Mire el lado bueno. A lo mejor le ponen su nombre al comedor de beneficencia. Bueno, pues aquí la tienen. La verdad es que la eficacia de la policía es increíble. Cuando me lo dijo el padre Vista no me lo podía creer. Pero, ¿quién la robó por fin? ¿Quién sabe? Bueno. Un placer. Gracias. Mucho gusto. Y un placer. Padre. Muchas gracias, hija mía. Muchas gracias. Ah, y comiencen a plantearse lo de contratar a un guardia de seguridad si quieren tener la iglesia abierta tanto tiempo. De pasada. Gracias. Bueno. Es como si a Patricia y a mí nos persiguiera la mala suerte y no pudiéramos librarnos de ella. Bueno, pero tú estás bien. ¿Estás conmigo? Sí. Claro que sí. Patricia ahora estará sintiendo lo mismo que yo sentí cuando mataron a Lola y a Lucía. Bueno, ¿yo qué? A mí no me ha pasado nada. Nada. Perdona. Que son cosas que me vienen a la cabeza una y otra vez y me obsesiono. Me vuelvo egoísta. Pienso solo en mí mismo, joder. Ya. Voy a acompañar a Patricia a entregar el dinero. ¿Tú solo? No. Voy a decírselo a Ferrer sin que ella se entere para montar el operativo. ¿Qué novedad? Ya ves. Estoy pensando que quizás todo lo malo que me pasa es porque viajo por el mundo confiando exclusivamente en mí. Es muy jodido. ¿Y eso qué significa? Que empiezas a confiar en mí. Por fin. Yo siempre he confiado en ti. Te lo juro. Yo siempre he confiado en ti. Supongo que ya te lo imaginabas, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, Jaime, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Carmen, ahora voy. Jaime, más razón que un santo tienes. Y te has dado el gustazo de decirlo. Hola. Gracias, don Julio. Muy bien, chaval. Muy bien, Jaime. ¿Qué huevos tienes? Sí. Pase, Castro. ¿Qué? Supongo que vio usted el reportaje. Pues no, ayer salí. Ya. ¿Y puede decirme quién es este? Va a conseguir una orden de registro, que normalmente se puede tramitar en una hora. Un juez puede estar seis o siete. ¿Y cuando llegas a la casa, en un gran y la casa? Pues no, la verdad es que no. Ya. Así que, a pesar de ser usted el encargado de acompañar a la señorita Lago, no tiene ni idea de quién hizo esas declaraciones. Pues no, ya lo siento. Bien. Es evidente que ahora no podemos hacer más. No se le ve la cara ni se le reconoce la voz. Pero le aseguro que el inspector Ferrer investigará el asunto hasta depurar responsabilidades. Puede irse. Muy bien. No dejes de hacerlo, Ferrer. Es intolerable que se ponga en entredicho la función del Cuerpo Nacional de Policía de semejante manera. ¿No te parece? Intolerable, por supuesto. Intolerable, por supuesto. Intolerable, por supuesto. Hombre, Héctor, ya era hora de que me hicieras una visita. Siéntate. Toma, regalo. Gracias. Oye, si estás ocupado, vuelvo más tarde. No, que va. Un robo con alumnizaje, poca cosa. Ya sabes que hay temporadas tranquilas. Afortunadamente. Pero me han dicho que has tenido hace poco un caso de asesinato y que ya lo has cerrado. Una prostituta, ¿no? No lo sé. Eso solo era una hipótesis. Le he dicho a Toño que lo archive con los casos sin resolver. No tenía de dónde tirar. Indocumentada, sin testigos, sin huellas. Muy jodidos estos casos, ¿no? Luz, aviso de roba en un bar. Lo siento. Por una vez que me visitas... Tranquilo, volveré otro día. Bueno, hasta ahora. Y lo siento, ¿eh? Vamos a ver. Menos mal, joder. No tengo trabajo por ningún lado. Tenemos que irnos al intercambio. ¿Y el caso del secuestro? Tenemos un intercambio dentro de una hora. Mira, sé perfectamente lo que me estás diciendo. Vamos. Me ha dejado el maletín. Atentos a todos los coches que aparquen en doble filo y a la gente que rodee la papelera. Recibido, jefe. Todo controlado. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No van a venir. Vamos a esperar un rato más. Llegamos aquí casi dos horas haciendo los gilipollas. ¡Suscríbete! Esto está lleno de polis. Joder, lo he tenido que hacer. O sea, ¿y si han venido? ¿Se han dado cuenta de lo que estaba pasando y se han largado? Patricia, relájate. Solo busco la seguridad de tu mamá. Mira, no me tomes por imbécil, ¿vale? Bueno, y lo único que buscan es saber si vas a pagar o no. O sea, según tú han estado aquí. Han visto que has traído a tus amiguitos y Marcos está muerto. Creo que no los han morido. Estoy casi convencido. Y te repito, lo único que buscan es saber si vas a pagar hoy o no. No puedes dejar de ser poli una vez, una sola vez en tu puta vida. Y comportarte como una persona. Mira, cualquier cosa que le pase a Marcos es culpa tú, ya sabes. Patricia. Patricia. Es por tu bien, te lo juro, es por tu bien. Por mi bien, por mi bien, mira, no me digas que es por mi bien. Te pedí un favor como amigo, joder, personal. ¿Y me haces esto? Lo siento, joder, me parecía lo mejor. No quiero tener la muerte de Marcos sobre mi conciencia. Como lo maten por el numerito que has montado, te lo vas a leer en el resto de tu puta vida. Patricia, por favor, intenta entenderme. Soy policía, joder, soy policía, hostia. Patricia, tú lo que eres es un cabrón. Cuando es un cabrón. Me ha parecido que hay unas fórmulas, ¿sabes? Hay unos métodos que utilizamos los policías, ¿sabes? A veces nos equivocamos y la jodemos y la cagamos, ¿sabes? Pero yo lo intento hacer lo mejor posible. Y lo he hecho, sí. No sé hacerlo de otra manera, joder. Claro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!